Muchas felicidades Marley. Gracias, mira que tengo que venir hasta aquí para celebrar, porque ahora tengo más amigas aquí que en Francia, aunque es mi pueblo, pero resulta que no puedo evitar de hacerlo en Madrid después de París, porque aparte de la familia y todo eso, pues tantos años aquí en España, tenía que pasar unos días, por lo menos juntarme con mis amigas. ¿Te acompañan muchas amigas hoy? Pues muchas amigas y las que he encontrado, porque con el cambio de país, con el cambio de móvil, me he perdido un montón de números, me ha venido solo la mitad, porque siempre he hecho cumpleaños con muchísima gente, hemos llegado a hacer cumpleaños hasta 100 personas, pero hoy en pequeño comité, con 10 es suficiente y por lo menos nos podemos hablar. Y nada, que me he venido domingo, mi cumple fue el 19, pero no he podido hacerlo antes, me he venido por un problema muy gordo que me ha pasado en Madrid, que me han robado mi casa, y resulta que tengo que venir corriendo aquí a hacer una denuncia, me robaron todos mis cuadros eróticos. Yo no sé por qué, todos los cuadros que he pintado yo, por supuesto, porque había hecho bellas artes, total, que todos los cuadros que había pintado, alquilaba mi casa con los cuadros dentro, porque a la señora le gustó mis cuadros, lo quería alquilar con los cuadros, y me he venido aquí corriendo a hacer todo el papeleo, la denuncia, para ver dónde están los cuadros de Marlene Muro, por favor, si veis mujeres de esnuda pintada por ahí, llamarme, que no sé dónde están. O sea, que tu casa estaba alquilada y les han entrado a robar a ellos. Pues, no, el inquilino se fue con todo. Ah, que te ha robado el inquilino. Sí, el inquilino se fue con todo, y supongo que, bueno, supongo que es el inquilino, porque ya no están los cuadros que dejé al entrar. Hasta me robaron el váter. Es una, parece de broma, te lo juro, que una vez que vengo aquí me pasa algo raro. Un poquito raro. Un poco raro, ¿no? No, pero es extraño que solo desapareció esto, ¿no? Porque, bueno... ¿Y cómo te has enterado del robo? Pues he venido esta mañana, toda la mañana haciendo movida con abogados, con la policía, buscar un cerajero para entrar y hacer la constatación y ver que, bueno, pues toda la casa sin cuadros. Todos los cuadros desaparecieron, cuadros muy grandes. Y los que más desaparecieron son los desnudos. ¿La justa desnuda? Lo que sé. No, encima, bueno, había de todo. Había cuadros míos que he pintado, también cuadros de pintores de París, de exposición que he comprado ahí en París. Pero el tema es que eran solo pinturas eróticas, ¿no? Entonces me tiene que tocar a mí otra vez una cosa rara de esta y digo... Bueno, total... Te voy a sorpresa, también a tu cumpleaños te llevas la sorpresa. Claro, porque, bueno, al principio no había pensado hacer todo lo junto, ¿no? Pero ha sido que tengo que hacerlo hoy. Y ahora, ay, relajarme de fiesta un poco con mis amigas para contarles mis cosas. Pero a ver si hago un anuncio, un interview, si veis algún cuadro firmado por Marlene, por favor, llama a la policía. Muchas gracias. Te han regalado muchas cosas. Pues todavía no he abierto los regalos porque no me ha dado tiempo y estoy esperando la tarta, a ver si consigo asoplar las velas. Como siempre, soy una mujer todoterreno, así que 4x4 es mi fuerte, ¿no? Total, que a ver si consigo asoplar las 44 velas. Y, bueno, tengo otras mujeres también con mucho aire para soplar. No hay problema. Cuéntanos un poquito, hacía mucho tiempo que no te veíamos, ya nos has dicho que estabas en París. ¿Tienes ahora mismo algún proyecto? Pues no, estaba haciendo un espectáculo musical que le he llamado París Latino porque he hecho una revista todo ole ole, no flamengo porque no es lo mío, por supuesto, pero he hecho una revista musical todo en español, por eso le he llamado París Latino en el cabaret de la Nouvelle. Le hemos girado por Francia. Ahora estoy con el teatro, he hecho una formación de teatro, una academia de teatro muy buena para reciclarme como actriz y dejar un poco espectáculo, las plumas, las tanguitas y todas estas cosas. Ya, esto es mayor, ya para eso. Total, que ahora tengo proyectos más de teleserie y de teatro. Y aquí me ofreço también, que lo vamos a ver si lo hacemos en septiembre, un nuevo musical, pero más bien de actriz que de vedette. Yo no voy a ser, yo voy a ser más la maestra de ceremonia, ¿no? Y esperando que se haga aquí porque me gustaría volver, la verdad. La verdad, tres años y medio, ya me parezco mucho, casi cuatro ya. Ay, soportar estos franjotes. Me cuesta mucho después de tantos años con la jolga española, con la simpatía de los españoles y los parísimos, ya sabemos cómo son, ¿no? Y me ha costado mucho acostumbrarme, la verdad, que vivir en París es tela, ¿eh? Y cuando vengo aquí ya, ya me siento más feliz. Entonces, no sé si... Me estoy pensando, o sea, terminar la obra de teatro en París o venir a hacer la comedia musical aquí. Pero bueno, veremos. Eso ya no, hasta que no se firman, yo prefiero no decirlo. Pues nada, te deseamos mucha felicidad y mucha suerte para encontrar esos padres también. Uy, sí, por favor, por favor. Es muy fácil, está escrito Malene, ahí abajo. Y son dos pinturas sexy. Se va a reconocer alguna detilla por allí. Pero bueno, son aceite sobre tela, ¿no? Oleo, perdón. Oleo sobre tela, a ver si encontráis algunas por ahí. Avisar a la policía. Si nunca se sabe, si esta persona lo quiere vender por ahí, que no me entero. Pues muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Vale, gracias, hasta luego.